La circunstancia que rodea la tragedia el 28 de noviembre del 2020 en el sector de la placa polideportiva del barrio Benjamín Hidalgo en la cabecera municipal de Río Ucio Chocó continúan sin esclarecerse. De hecho, el trágico saldo de dos personas muertas y alrededor de 90 viviendas entre incineradas y afectadas no son solo cifras para los damnificados y afectados, son recuerdos llenos de nostalgia de familiares y amigos que aún no logran avanzar en su duelo, ya que el proceso de identificación de las víctimas mortales a la fecha no ha concluido. Mi nombre es Ana Mirley Palacio, esta mañana llamé a Medellín y nos dieron que esperáramos hasta el lunes, o sea, nos dieron plazo de tres meses y esta es fecha que no nos han entregado los cuerpos. Como todo el mundo sabe, fueron dos víctimas, no hubo más nadie, si hubiera que hubiera fallecido más gente, pues entonces hay que hacerle el estilo otro para saber quién eran, pero todo el mundo sabe que fueron dos personas que se fallecieron. Son rostros que reclaman resultados, familias completas que ven pasar el tiempo sin que su situación cambie, sino que al contrario pueda empeorar. Bueno, en estos momentos no digamos que estemos viviendo en un palacio, que digamos, pero sí me gustaría que el alcalde se colocara como pues las pilas para que nos diera pues inicio de las casas, porque hasta este momento no ha hecho absolutamente nada, estamos en espera de las casas y nada que él se ha puesto, mira, siquiera han rellenado eso allá, escuché decir que no he ido porque no he ido por allá, que a casi nunca se estaba negando de nuevo. Y si eso es así, entonces nosotros, los palacios y mucha gente más, vamos a empezar a construir, porque como así que él dijo en la reunión que tuvimos que estaban mandando de rozar eso y lo iban a mandar a rellenar. Y hasta es fecha que escuché decir que se estaba negando, o sea, es muy incómodo, uno vive arrendado, vive en casa ajena y por mucho que uno pague arriendo es muy incómodo. Yo al menos donde vivía, vivía bien, porque no le estaba pagando arriendo a nadie, llegaba la hora que me diera la gana, hacía lo que me daba la gana, pero uno en casa ajena no puede hacer lo mismo, como vivir en su casa propia, entonces yo sí le quiero subir al alcalde que se ponga como las pilas con ese tema de las casas. Se podría decir que de todas las actividades humanas, la más influyente es la comida, seguida de la necesidad de abrigarse del frío, la lluvia o el sol. Si miramos la existencia humana, la historia de la vivienda ha variado drásticamente a lo largo del tiempo y los siglos, tamaños, materiales, alturas, diseños, tipos, entre otros. Desde las cuevas de nuestros ancestros cavernícolas a las casas hechas de paja y tierra, cemento o madera, como en el caso del municipio de Río Sucio, Chocó. En este contexto, la tragedia del 28 de noviembre en Río Sucio, Chocó, causó afectaciones materiales o económicas, obviamente, pero los retrasos en el restablecimiento de las condiciones de vida antes del incendio o al menos algo parecido, están motivando graves daños psicológicos, sobre todo en las personas de avanzada edad. Salimos en búsqueda de esas historias que el estruendo de las llamas, que el afán mismo de ayudar, no han dejado de escuchar. Manuel Tenorio Gualdo compró su vivienda en los años 60 en la segunda hilera de casas que fue consumida por el incendio. Lo visitamos en el lugar donde reside en condición de arrendamiento. Este corredor es donde permanece la mayor parte de su tiempo después de la tragedia. Los años no han logrado afectar en lo más mínimo sus recuerdos. Cuando era tu edad, de 19 años a 20 años, se me dio la idea de venir a caminar como joven. Él nació en Ismina, Chocó, pero según nos cuenta, desde muy joven salió a caminar el mundo, hasta llegar a Río Sucio, donde se amañó por la hospitalidad de su gente y finalmente encontró el amor de su vida y conformó su familia. Ya me vine, llegué a Puerto Conto, paré unos dos meses ahí, estaba la semana media y me vine, paré como tres meses en Puerto Conto. Y de ahí de Puerto Conto arranqué para acá, para Río Sucio, para atrás, llegué aquí a Río Sucio. Me gustó, me gustó el movimiento del pueblo, me fui a Troandó, andó el señor Luis José Perea, a trabajar. Me amañó tanto aquí, en ese tiempo que me quedé aquí, por las relaciones humanas. La gente muy comprensiva con el que llegaba. A mí nadie me estrechó la mano, nadie me la estrechó, para decir que me la, no, todo me acariciaba. Entonces, a base del trato que me dieron, me amañé y estoy amañado aquí en Río Sucio. Gracias a Dios. Por otro lado, encontramos a Rosalicia, Rosirene y Marixa, quienes recuerdan cómo lograron construir sus casas y cómo el incendio se las arrebató. Yo, mi casa, la construí, que me dieron la ayuda humanitaria. Y ahí compré mi madera, mi zinc, mis cosas, luchando la vida, la hice, la casa. La tenía más de dos pisos, hice. Ahí vivía con mis hijos, con Miguel, con Delvin, Irillel, la mona, ahí vivía yo. Me duele tantos años de lucha, con mi marido, mis hijos, perdimos todo. Teníamos sus tres congeladores, me duele porque son cosas que, tantos años de lucha, pues, a la noche, a la mañana uno se queda sin nada, ya. Yo, mi pedacito de casa lo tenía ahí, con qué fuerza, viva el monte, traía mi maderita, volvía y iba, traía mi maderita y la hice ahí, junto con la hija mía, la teta. Bueno, cuando sé que el incendio, yo no me di cuenta porque yo estaba allá abajo. Las peladitas, las nietas fueron, fue corriendo allá a decirme, abuela, abuela, se le quemó su casita. Y yo me vine, le dije, Dago, párese, vamos a ir a ver la casa. No sé, no sé qué va a costar, yo sí me vine, acá me amanecí. Pero cuando pensé llegar, no encontré nada, ya todo se había quemado. En el incendio, eran tipo nueve de la noche, nosotros estábamos vendiendo, teníamos suchuso, vendíamos licor, vendíamos gaseosa, cerveza. Bueno, pues, fue algo muy duro, impresionante. Le doy gracias a Dios que ninguno de mis dos hijos que tenía ahí se quemaron. Tuve la agilidad de tirarme al patio, a gritar, llamar a los vecinos, que la vecina se estaba quemando. La mayoría se levantaron. Me duele. Tantos años de lucha, con mi marido, mis hijos, perdimos todo. Teníamos sus tres congeladores. Ah, incendio, incendio, cuando dije incendio, me volé. Habría puesto que volé, ¿cuál es eso? Ahí me paró ya en cañeto mío también. Que cae, yo, en voces, cae el incendio, que el incendio está en la casa, Fernando, ya se nega, se nega, se nega, se escandela. Todo eso para esta avenida. Las cuatro historias son dolorosas, cargadas de muchas emociones. Son parte de una radiografía estremecedora, de las huellas de una tragedia que no se logra superar. Tengo siete hijos, hasta ahora, desde el 24 de diciembre, no nos han dado más nada, no nos han aportado nada. En especial yo, arrendamiento no he recibido, sucedió arrendamiento, no me ha llegado. ¿Qué les digo? Nosotros teníamos dos casas, una que nos hizo con fachocó. Que de por Dios el alcalde ponga la mano en el corazón. Yo no tengo un trabajo, como de antes que yo lavaba, planchaba, ahora no lo tengo. Que yo me ayudaba con eso para mis hijos. Y que el alcalde sea consciente, que si él ve que no es capaz con eso, que a cada quien diga, hombre, cojan su lote, vayan midiendo para que vayan clavando, hagan algo. Es muy maluco, es muy incómodo uno vivir de arrendatario porque cumple el mes y uno no tiene la plata para pagarle al dueño. Así como uno tiene necesidad, el dueño también tiene necesidad. Todos tenemos necesidades. Entonces que él sea consciente por lo que estamos pasando. Sus lágrimas de impotencia exigen un trato digno y que sus pérdidas no se conviertan en oportunidades politiqueras, sino que al contrario, el gobierno y las autoridades locales generen verdaderas oportunidades de subsistencia para los damnificados y afectados. El subsidio de arriendo ni tan siquiera, mire, vea, en enero pagaron a los que les pagaron. Ya estamos en marzo y no nos han dado nada. El alcalde se comprometió a darnos 100 tanques. Ahora en marzo tampoco nos los dio 100 ventiladores, tampoco. No nos iban a dar y es que un subsidio ahí también no nos han dado. Hombre, sea consciente que lo que perdimos ahí necesitamos, no tenemos un trabajo. Ratic es un hombre avispado que se rebusca y vende sus empanadas, pero tampoco es un sustento para sostener a su familia. Le digo prácticamente que a mí me da tristeza, le digo duda en cualquier parte que me toca. Si me toca morir, muero por la verdad, porque yo no me pongo a informar lo que me hace. Pero hubo un manejo con los donantes que hicieron la cosa. Aquí los que pusieron para que repartieran la cosa, hicieron su casa, su manera. La ropa buena va que la cogieron para ellos. A nosotros dieron lo que no, lo que ya no se habían sacado ellos. Entonces, pero son los hijos los que pusieron para ese. En busca de respuestas visitamos al alcalde Conrad Baloyes Mendoza. Frente a estas inquietudes de estos damnificados, sobre los retrasos en el inicio de la construcción de las viviendas, ¿qué responde el mandatario local? Debo manifestar hoy que debido a que estamos haciendo los estudios y diseños de este terreno donde va a quedar ubicada las 82 viviendas de los damnificados, estamos hoy terminando ello para luego, por parte del gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo, hacer un lleno en ese espacio del terreno, hacer un lleno para que estos damnificados no se vuelvan a inundar en ese espacio, al menos por estos últimos 20 años. Al igual que algunos damnificados, nos preocupa que a la fecha existan casos en los que no se les haya consignado los subsidios de arrendamiento. ¿Cuáles son las razones? El subsidio de arriendo, debo también manifestar, el gobierno nacional ha estado cumpliendo con el subsidio de arriendo, solo que como son por fracciones de tres meses, hay algunos damnificados que no han llevado la información completa a la Secretaría de Gobierno y por ello no se ha mandado toda la información. Hoy también manifiesto que reunido con los damnificados, la Secretaría de Gobierno informa que ya envió, vía email, envió toda la información de los damnificados para que prontamente el gobierno nacional le envíe el restante de los subsidios que obviamente por ley les corresponde. Se adelantan obras complementarias como limpieza y reparación de viviendas y locales comerciales. En días pasados hicimos una reunión con todos los damnificados en la iglesia en donde yo les propuse que estábamos haciendo un mantenimiento en el sitio donde vamos a construir las viviendas y también se iba a hacer un mantenimiento de limpieza en el sitio donde se incidieron las viviendas, recoger escombros y todo eso. Ahí acordamos que más de uno de los damnificados se iba a hacer un listado para que ellos también pudieran trabajar y percibir algo porque sabemos que estamos en dificultad en este momento dado a que se les quemó sus viviendas. El tema de la reparación, también ya en el día de hoy firmamos el contrato para reparar las viviendas que salieron afectadas. Ya la Secretaría de Planificación hizo el diagnóstico, firmamos el contrato, aspiramos en estos próximos días estarle terminando y reparar las viviendas a las que hoy salieron afectadas producto del incendio. Recordemos que en el sector del incendio del 28 de noviembre resultaron afectados y damnificados varios establecimientos comerciales. ¿Qué ha pasado con el subsidio para sus propietarios? El subsidio de los comerciantes, tengo conocimiento que ya se envió, solamente le van a mandar a estos comerciantes un subsidio de 2 millones de pesos por una sola vez. El diálogo que sostuvimos con el alcalde Valoyes se dio minutos después de una reunión que el mandatario local sostuviera con líderes de los damnificados, en los que se ampliaron algunos detalles frente a los temas de interés para todas las víctimas de la tragedia. Nosotros como sistema informativo continuaremos acompañando a los damnificados y afectados. Miren, de las casas prácticamente eso está en RH. Eso está para si acaso. Porque es que miren, vea, yo soy afectado y muchos y muchos me han afectado. Pero de acuerdo a los convenios que han hecho, prácticamente a mí y a otros y a otros no los trantan nada. Porque es que miren, vea, ahí según el comité que formaron, yo no iba allá porque yo no los conozco. Y yo cambié ahí y yo no los conozco. Que me hago allá y no voy allá, no voy. Entonces, el compromiso que hicieron según que iban a arruinar las casas todas para arriba del paraíso. Bueno, yo estoy de acuerdo para donde me lleven, para allá voy. Pero que sea una cosa efectiva y que se cumpla y que sea con hecha efectivo. No es de bablar y boca. Porque ya van cuatro, me dijeron que a los seis meses iban entregando las casas. ¿A dónde está? Está faltando meses para los seis meses. Y no antes a siquiera ha hecho una pelota de barro para que ya no le van a arruinar el terreno para las casas. Invitamos a las autoridades que agilicen todo lo necesario para que esta familia reciba en el menor tiempo posible un techo digno.